Hola, soy Antonio de Sambra, Córdoba, y tengo una pregunta para Ascensa. ¿Es efectivo el COVID-1935WG para controlar el repilo en olivar? En el sector del olivar existe la convicción de que la cantidad que se aplica de una solución va relacionada con la eficacia, más aún si hablamos de las salas de cobre. En Ascensa hemos desarrollado ensayos de campo que demuestran que COVID-1935WG puede emplearse a una dosis autorizada de 2,1 kg por hectárea, siendo altamente efectiva para el control de repilo, vertiendo igual resultado de eficacia que cualquier sal de cobre del mercado a alta dosis. Esto es debido a que COVID-1935WG cuenta con una formulación WG optimizada, así como con formulantes exclusivos en su composición que permiten emplear un menor input de cobre sin perder eficacia frente a la enfermedad. Tú decides Ascensa porque eres imparable.